Y tú has iniciado una campaña ciudadana contra la delincuencia extranjera y también la delincuencia nacional. Incluso hay un proyecto de ley, ¿verdad? ¿Cómo es esto, Carlos? Así es, es el proyecto de ley 4376 del congresista Américo Gonza, en el cual contempla la expulsión de los delincuentes extranjeros. Y incluso aquellos extranjeros, migrantes, que cometen faltas reiterativas en el país y son expulsados. Eso está en el proyecto de ley. Bien, entonces el congresista vio que está en esta cruzada para la expulsión de los delincuentes extranjeros. Coincidimos en ello. Él es de Perú Libre. Podemos pensar diametralmente opuesto, pero el objetivo nacional es la expulsión de la delincuencia extranjera. Que el país vuelva a tener paz y tranquilidad. Y en eso coincidimos. También está Muñante, Renovación Popular. O sea, aquí el tema político y ideológico del octinario para mí queda a un lado. Porque lo importante es que el país se está desangrando. Nuestro país, Pedro, es tierra de nadie. Esto ya parece Sinaloa. La vida no vale nada. En este momento me están entrevistando. Puede entrar aquí un delincuente extranjero, nos quita el celular, nos mete un balazo en la cabeza y se acabó. A ellos no les importa. Aquí siempre hay delincuencia, es verdad. Pero nunca tan cruel y sangrenta como ahora. Mira, Carlos. A propósito de eso. Sí, están las víctimas. Ya se ve reflejado. No solamente en el Perú, como decía, sino a través de toda la región. O sea, Chile, que ya reaccionó. Y ya tú has tenido algunas declaraciones sobre el tema y la reacción de Chile frente a la delincuencia. Recuerda que en Chile mataron tres carabineros. Ahora, ¿cuál es tu opinión con la crisis migratoria que ya se sucede en la frontera peruana-chilena? Lo que pasa es que en Chile tienen otra legislación. Tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos adscritos al Pacto de San José. Pero Chile tiene que estar adscrito al Pacto de San José con reservas. Por lo tanto, se han dado estas leyes muy duras, muy severas. La ley llamada la IMAIN-RETAMAL. Esta ley contempla que la legítima defensa del carabinero dispara al delincuente y se acabó. Acá no. El policía dispara, es investigado y no mete preso. Por eso nunca puede usar su arma de fuego. ¿Para qué? Para proteger a la ciudadanía. No solamente a ellos, sino a la ciudadanía. Eso no puede ser. Entonces, nuestras leyes son garantistas al delincuente y no a la víctima. Al victimario y no a la víctima. Estamos en un marco jurídico, legal, desastroso. Que realmente no permite que nos defendamos contra delincuentes peruanos y extranjeros. ¿Por qué menciono extranjeros? Porque se ha sumado, lamentablemente, si ya tenemos 100.000 delincuentes, tenemos medio millón, por lo menos. Y encima se han aliado el tren de Aragua, la cuota 905, los vendidos de Dios. O sea, ya es un, realmente es un desastre aquí la, el tema este. Ahora Chile dijo, no, mataron tres carabineros, de las cuales una de ellas fue mujer. Esta mujer carabinera, Pedro, se acercó al auto, estaban los dos delincuentes extranjeros, y le dispararon de frente en la cabeza. Y le dijeron, ya no, se acabó. Y nos resolvimos el problema y tenemos como 400, 500 allí. Porque dijo, no, ya esto no puede. El que está indocumentado, se presume que es delincuente. Y eso se está haciendo aquí. Es un primer paso, ¿no? Pero me parece que es un paso demasiado tibio, ¿no? Ahora, ellos se han reaccionado. Nosotros no tenemos la capacidad de reacción. ¿Cuál es tu opinión sobre las autoridades? Lo que pasa es que para mí, yo pienso que hay una indolencia de las autoridades. Tanto políticas como las autoridades que deben tomar cartas en el asunto. Mira, yo creo que aquí debería haber una especie de una articulación interinstitucional. Interinstitucional. El Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Poder Judicial, alcaldes, gobernadores regionales, el Congreso, dando leyes más drásticas y severas. Oye, por favor, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas en la frontera. Porque lamentablemente, aunque digan que no es su trabajo, pero es una coladera por eso. La gente entra sin ningún filtro. Entran sicarios, extorsionadores, entra cualquier cosa a nuestro país. Y el país es nuestra casa. Tú no puedes permitir que no te pese un sicario, un secuestrador, un extorsionador a tu casa. Y en tu casa, en este país, hay normas, hay reglas, hay leyes que hay que respetar. Casa ajena se respeta. Y eso es lo que nosotros damos en esta cruzada de respeto a nuestro país, ¿no? Ahora, y también te ha tocado a ti porque tú has sufrido de amenazas. Sí. ¿Cómo fueron esos? A ver, cuéntanos, por favor. Bueno, amenazas en las redes, amenazas en mi celular, bueno, que me han estado llamando, incluso con gente de mi equipo. Y bueno, también hemos tenido agresiones, como lo que ocurrió el día sábado en la Plaza San Martín. Yo apoyando este plantón contra la delincuencia extranjera, me dolió mucho que estuvo allí también la familia del odontólogo, ¿no? Cristian Quispe, que fue asesinado porque no pagó el rescate. Estuvo allí la señora, la mamá, la familia. Y también nos insultaron. Le dijeron fujimontesinistas, comunistas, criminales, nos dijeron asesinos. Yo no sé qué más nos querían decir. Y qué lamentable, mira, yo no, nunca, siempre tuve conciencia de ello, pero nunca querí ver a los ojos de ciertas personas tan llenas de odio, ¿no? Destilando odio, resentimiento. Cuando no entienden el verdadero mensaje es la expulsión de los delincuentes extranjeros. Cuando el delincuente que te mata, que te asesina por robarte la lata o de celular, lo que sea, no ves si eres rojo, si eres verde, si eres amarillo, naranja, azul o verde. Es increíble, o sea, a lo que hemos llegado, que hay peruanos que por su ideología no les importa lo que le pase a otros peruanos, Pedro Gales. Eso tiene un gran valor y eso hay que reconocerlo. Es un gran capital humano y espectacular que tenemos todos los peruanos y entonces lo ponemos en riesgo por los delincuentes. Hay que decirlo que tengas trabajo, sales a la esquina y también tengo un balazo por robarte celular. O que tengas salud, estás con tus cuatro vacunas y te matan. Entonces eso no es justo. O sea, pienso, Pedro, que nos sentimos extranjeros los peruanos en nuestro propio país. Por amor de Dios, estamos en el mundo al revés. Eso no puede ser. Y creo que Bukele ha cumplido una labor encomiable y ejemplar para toda la región. Ahí los que lo critican, Maduro lo insulta, Petro lo insulta. Son de eso, se abrimos al siglo XXI casi un fracaso. Y vemos cómo están viéndole mal estos países. Sin embargo, necesitamos garantías para todos los peruanos. No puede ser que hayan peruanos que le alquilan sus casas para fiestas a los delincuentes. Le alquilan el estacionamiento a las motos de los sicarios. También eres cómplice. Y si haces eso, deberías irte preso también. Porque siendo peruano, eres un traidor. Porque por ese gesto, por ganar una plata sucia, con sangre en las manos, están muriendo más de tus compatriotas. Yo pienso así. Perfecto, Carlos, ya para la otra oportunidad de hacer el video de Bukele. De todas maneras, te lo damos a conocer. No, gracias, Pedro. Y te agradezco la visita, de verdad. Porque creo que personas como tú... Mira, tú eres un cómico, un artista, y me estás dando la cara. Y esto para mí no es un chiste. No es un chiste. No es una parodia. No es una sátira. Es terrible. Es un drama. Estás poniendo el pecho. Sí, adiós, gracias. Tenemos que tener todas las medidas necesarias. Pero yo sí propongo, y lo digo por primera vez aquí en tu programa, aquí en Creados por Lobos, yo propongo una gran marcha nacional, el mismo día y a la misma hora en toda la República, en todo el Perú, para presionar a nuestras autoridades de que se tomen medidas más drásticas, más severas contra el delincuente extranjero. Esos delincuentes se tienen que largar del Perú. Se tienen que ir a nuestro país. Nuestro país no merece estar ensangretado de esta manera. Mucha gente inocente. Ahora, sicarios matan a otros delante de los niños. ¿Viste los videos? Ya ni a los niños respetan. No puede ser. Si usted cree que no pasa nada, dígaselo a la chica que la quemaron viva. Dígaselo a la familia de los odontólogos. Dígaselo al peruano que le clavaron el cuchillo y el limpar parabrisas en el corazón. Díganlo a esa gente. No, esto no puede dar para más. Te agradezco, Carlos. Gracias, Pedro. No, vamos. Y el Perú es nuestra casa. Y la casa se respeta. A ver, dilo, dilo, dilo. El Perú es nuestra casa. Nuestra casa se ama, se defiende, se respeta y la haremos respetar. Esta es nuestra casa. Es el Perú para los peruanos. No necesitamos extranjeros en nuestro propio país.